Buenas, espero que estén bien, espero que se pongan cómodos porque hoy hay un banquete espectacular y como ese banquete quiero aprovechar para agradecer a la buena gente de Aeronet son los que hacen responsables que lleguemos ustedes, Aeronet son los que controlan establecen, dominan, organizan, manipulan, ejecutan la conexión de fibra óptica aquí en Astra Studios utilizando su fibra óptica y su microondas, así que mi agradecimiento a ellos por el respaldo que nos siguen dando. Les recordamos a ustedes que si usted desea recibir nuestro asesoramiento para un Streamline, para una grabación, para un ensayo, para un vídeo corporativo, lo que sea que usted necesita. Aquí estamos en Astra Studios listos, prestos y dispuestos a ofrecerles toda la información que usted necesite, todos los consejos que les podamos dar. La información está en pantalla, comuníquese con nosotros y déjenos saber cómo le podemos servir. Ahora, pónganse cómodos porque voy a buscar la sorpresa de hoy. Esta invitada es una mujer espectacularmente bella y poderosa y tiene una canción que es como un poema y cuando confirmé que venía, yo dije, yo se la voy a declamar porque ella la canta de una forma espectacular, pero cuando tú escuchas la letra, es difícil y dura para nosotros digerirla. Cuando una mujer se quita la piel, se viste de nuevo, pero es con otro querer. Cuando una mujer decide olvidar, se va para siempre y no vuelve jamás y nosotros nos quedamos escocotados. Así es ella. Entonces, mira, es que mira, sentada en el trono de la reina, porque ella es una reina. Mira, y además que es que eres tan bonita. Ay, qué lindo. Te escuché, te escuché, te escuché, te escuché cantando. Bueno, no, no, hablando de lo que hay que salir. Hablando tuyo, no puedo ponerme a cantar porque sería, o sea, por favor. Yo te voy a decir, mira, no. Pero lo dijiste muy bien, explicaste muy bien pues lo que es la canción, la letra. Claro. Claro. Pero mi amor, cuando usted, no, entonces te cuento, usted tiene una bendita arruga. No por eso, que veo que la plancha se está bien detrás, pero bueno. Entonces yo dije, bueno, pues entonces la chaqueta por lo menos está para la arruga, aunque son arrugas elegantes. Por eso las arrugas a nuestra edad son elegantes. Oh, bien elegantes. Bien elegantes. Entonces, tú, que eres una diosa, y de esto vamos a hablar adentro, hay unas cosas que pasan contigo que están escritas en tinta china y no las borra nada. No. Y esa canción, ¿cuánto tiempo hace que tú la grabaste? Fue en el 2001. ¡20 años! ¡21 años! Sí, exacto. Y es tan vigente, tan pertinente. Esa es una de esas canciones que es como que ya, eso va a estar para siempre, porque es una letra que lamentablemente es una situación que pasa, pasó y seguirá pasando, lamentablemente. Ojalá que no. Y de esto vamos a hablar allá, porque yo pienso que, porque a nosotros también nos pasa. Claro, no solamente a las mujeres, a los hombres y a las mujeres. Entonces, a lo que me quería referir es que cuando se da una ruptura, de esas que te desgarran la piel porque se te raja el corazón, pues uno tiene que decir, nos vemos y no te veo otra vez. Entonces, aunque tú lo cuentas desde la perspectiva de una mujer y yo entiendo la pertinencia por todo lo que está pasando con las mujeres, como hombre yo te tengo que decir que bueno, a mí también me has rasgado la piel. Claro, sí. Y creo que lo importante es decir que no vuelvo jamás. Que esa mensaje es no caer en el mismo círculo de una relación que no te, que no va para ningún lado, que no te aprecia, que no te da valor, tanto hombre como mujer. Esa canción la escribió Omar Alfano, que es un varón. Anda para el silencio, te iba a preguntar. Pero claro, es que Omar es un maestro. Yes. Ok, yo te puedo llevar la cartera. Claro. Porque como que la veo que es un poco, digo, es una súper cartera. Mira que es pequeñita. Es una súper cartera. Yo tengo tantas cosas. Ahí puedes conseguir de todo, puritas. Este es pequeñita. Yo me imagino que sí. Te voy a presentar porque la gente que nos ve por YouTube, pues ya te vio. Pero la gente que escucha el podcast en Spotify o en iTunes no tiene ni idea que es mi invitada, más allá de que hayan leído el título del podcast que probablemente lo hicieron. Así que esto me da la oportunidad de llenarme la boca y decir todo lo que pienso de ti, que a lo mejor nunca te lo he dicho de frente. Así que lo vas a escuchar ahora acá. Gracias, gracias. Esta invitada es una puertorriqueña que para empezar, gracias por la luz, que para empezar tiene un vozarrón. Entonces, yo la conozco hace bastantes años y yo también canto. Lo que pasa es que hay gente que tiene un vozarrón y hay gente que tiene un chorrito. Y lo importante es cómo tú administras lo que tienes. ¿Verdad? Yo administro mi chorrito lo mejor que puedo. Entonces, ella... Yo pienso, esto yo no lo he discutido con ella ni le he preguntado, pero yo pienso que ella puede estar acostada boca abajo dormida, igual canta espectacular. Pero es que ese soy yo quien lo pienso. Así con la almohada y vas a sonar con una fortaleza increíble. Así que es una cantante espectacular. Es una mujer... Bella, ¿verdad? Físicamente bonita y como persona es espectacular. Es una atleta. Yo no sé si hace deportes, pero todos conocemos sus piernas. Sus piernas se convirtieron en un tema de conversación. Porque el gimnasio... Y ella como que tienen una amistad bien heavy. Y entonces pues ya la han metido duro a las piernas y al resto de su cuerpo, porque está en super shape. Es una madre espectacular. Una madre chulísima. Es una cantante que es amiga del público. No... Vamos a ver cómo explico esto. Yo creo que ella es una diva. Pero de estas divas del país, porque hay divas que viven en unos montes que nadie llega a ellas. Ella es una super diva por la magnitud de su carrera. Sólo que ella es accesible. Y... Ahorita les voy a hacer el cuento de la última vez que la vi cómo fue que se ve esa dinámica, porque es espectacular. Además, es una mujer que canta varios géneros musicales y todos los canta bien. Y tengo que decir que también es una... Es una amiga tan cool. Yo nunca he salido con ella a comer ni a janguear nada, pero donde nos veamos, nos saludamos como gente que se quiere de toda la vida. Así que para mí es un super honor presentarles a mi invitada de hoy, que es Melina León. ¡Qué lindo! Esa introducción hermosa. Pero... Y qué bueno que me invitaste hace tiempo que no estábamos juntos y... Y voy a contar la última vez que te vi. Pues cuéntala. Tú no te acuerdas, yo sé. Pero estaba recordándolo hoy y esto perfectamente bien ilustra la mujer slash artista que tú eres. Porque yo pienso que tú no dejas de ser artista. Tú eres... Este trabajo nuestro es un 24-7. ¿Verdad? 24-7. So, es Navidad. La Navidad es pasada. Yo estoy en una tienda grande de un centro comercial. Estaba con tu mamá, ¿verdad? Grande. Correcto. Yo estoy con mi madre. Mi mamá es un personaje. Entonces, cuando uno sale con... Cuando yo salgo con mi mamá, esto es enfocado 100% en ella. Mami tiene 83 años. Está como coco. Así que ahí estaba ella jorobando la pita porque se pone payasa en esta tienda. Y yo estoy... Mami, baja la voz. Mami, ¿qué vas a llevarte? Tienes a la muchacha loca. Y de repente me hacen así por la espalda. Y yo miro. Y debajo de una gorra... No sé si habían gafas. Quizás había una máscara. Y a una compañía porque había una chica contigo, joven. Creo que era una chica. A lo mejor era un chico. No sé. No sé si era una sobrina. Ok. ¿Eras tú? ¿Era él? No, yo creo que eran mis sobrinos que trabaja ahí. Ese, ese. Entonces, me saluda Melina León con este asunto tan relax. Hola, ¿cómo estás? Y yo, Melina, qué bueno verte. Y entonces, eso me habla de la persona que tú eres. Que tú eres tan... En inglés le dicen down to earth. O por lo menos eso es lo que yo pienso. No, no. Yo pienso... ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy así hasta con los que estudiaron conmigo en elemental. Que a lo mejor no nos hemos visto desde que nos graduamos. Pero yo no me olvido de las caras. Y a veces hasta le digo a la gente, no, tú estudiaste conmigo. Yo te conozco de tal lado. Porque se me hace conocido y muchas veces fallo y muchas veces doy en el clavo. Aciertas. Este... Y yo soy de las personas que a lo mejor no te veo. Yo te conozco desde que comencé mi carrera porque hemos estado en los medios. Y porque hemos compartido en diferentes lugares. Este... Y es como... Ya se crea esa amistad que aunque no vayamos como tú dijiste a comer ni nos llamamos por teléfono, cuando te veo es como si tuvieras a un gran amigo de toda la vida. Qué bello. O sea, yo no te veo nunca en mi vida de lejitas. No, no, no. Y yo soy de abrazar y yo soy de besar. Eso fue lo peor que pasó en la pandemia. Que yo soy de... Y tenía que aguantarme porque yo soy de abrazar. Y eso yo creo que es una de las cosas que más me afectó. El no poder compartir... De esa forma. Con mis amistades, con mi familia como me gusta. Entonces, yo pienso que sí, que si yo te conozco y yo tengo ya la confianza, te voy a saludar y como siempre, no creo que yo, por ser artista, tengo que creerme más que otra persona que estudia conmigo que ya no... Tú sabes, yo no creo en los niveles. Yo no creo en que si tú eres el que me pagas en el show, yo tengo que tomarme la foto contigo. Y el que es empleado, no, porque tiene que... No. Todos son para mí iguales. Y yo creo que eso es lo que pienso yo, que me hace lo que tú dices que son. Accesible. Bien accesible a la gente, definitivamente. Y digo, hablando honestamente, ¿tu carrera tiene cuánto tiempo? Como Melina León, 25 años. Ah, porque había una vida antes de Melina León. Porque yo empecé con mi nombre original, o sea, como Yamileta Ponte, en La Cheris a los 15 años. Cristo amado, yo no me acordaba de esto. Sí. En La Cheris, claro, yo me acuerdo de La Cheris. La Cheris, pero ¿tú te acuerdas de La Cheris de la primera generación? Sí. Yo estaba en la segunda. La segunda fue en el 87. Y entonces ahí estuve como que... Yo creo que fuera un año. Sí, porque en el 89 me fui a La Cheris de Puerto Rico, que era una orquesta de merengue. Imagínate tú. O sea, por eso te digo que mi carrera como solista era en el 97. ¡Qué fantástico! Y entonces, ¿desde siempre querías ser cantante? Desde chiquita. ¿En serio? Siempre. Pero cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta? Desde pequeña yo lo hacía con las Barbies o ponía... Tú sabes que antes estaban los tocadiscos. Claro. Entonces mi mamá tenía muchos discos. Una de las canciones que bailaba mi Barbie con el que era... Feelings, nothing more than feelings. Imagínate tú, claro. Yo era un polero. Y yo... Esa Barbie siempre se besaba con el que. Pero también yo sufría mucho esa Barbie. Esa Barbie. Sí, esto era una historia. Yo decía unas películas. Ella lloraba mucho, la Barbie también. Pero tú sabes que también era reflexión de lo que yo vivía en mi casa. O yo jugaba lo que yo veía. Por eso hay veces que tú ves a los niños jugando de unas maneras y tú tienes que estar pendiente por qué él está jugando de esa manera. O ahora, antes era diferente porque antes no había tantos juegos y tantas cosas como ahora. Claro. Que todos los nenes están repitiendo lo que ven, ¿verdad? En las redes. En TikTok, en Instagram. Pero acá, cuando éramos chiquititos, lo que vi era la televisión local, básicamente. Radio. Y lo que tú ves. Entonces, pues sí. Pero entonces mi Barbie siempre estaba en ese show. Y desde pequeñita, siempre, si yo veo un espejo, recuerdo que yo estaba en un cuido. Yo tendría que tener como cinco años. Y yo recuerdo que yo me sentaba frente al horno de la cocina que tiene el cristal. Claro. Y yo hacía, yo hacía mi, o sea, mi anuncio. Qué cool. Mi hermano me vacilaba. ¿Qué tú haces? O sea, yo tenía mi mundo. Yo creaba mi película. Yo escuchaba a Richard Klederman y hacía mi historia de Love Story con... O sea, yo hacía todo un teatro desde pequeño. O sea, que eso estuvo en mí siempre. Pero qué cool que me dices esto. Porque normalmente la gente de nuestra generación, sus influencias eran los Pancho. Para mí, esto que tú me acabas de decir era mi influencia. Tú me hablas de Richard Klederman. Tú me hablas de Feelings Nothing More Than Feelings. Yo te tengo que añadir a eso en Gilbert Humperdinck, en Perry Como y Andy Williams y Johnny Matthews. Y a lo mejor no sabes quiénes son. Pero esta es la música que mi mamá ponía, porque era música americana. Porque mis tíos, tío Víctor y Titiani, son bien americanos. Ya. Entonces allá yo escuchaba muchas canciones de los Carpenters. Carpenters, claro. Imagínate tú, Debbie Moore. Todas esas canciones de esa parte cuando iba a casar mi tío. Debbie Boone, perdóname, Debbie Boone. Debbie Moore es la actriz. Disculpa, sí. Pero no importa. Pero son dos Debbie, son dos Debbie. Y no lo bato. No, y te voy a decir una cosa. Esa canción, You Light Of My Life, ella la cantó en unos Óscares. De verdad, tengo que buscarla. 80, 70 y tantos. Entonces yo era un piojo. Y yo me recuerdo, esa era una de las canciones favoritas de Mami. Y yo me recuerdo estar sentado con Mami, mirando la interpretación de esta mujer, de esta canción de You Light Of My Life. Esa canción, para mí, es mi primer concierto en el 2001, que yo lo hice en octubre, y el septiembre 11 había sido, o sea, yo había vivido esa experiencia, porque estaba promocionando allá en Nueva York. Y ese concierto se dio un mes después, y esa canción yo se la dediqué a mi tío, porque mi tío ha sido como ese primer fan mío, que siempre estaba ahí desde chiquita, y la hice. Y para mí es una canción triste, pero a la misma vez bien potente, bien poderosa. Así que si yo, de esa parte me aprendí de la música americana, y en casa con Mami, y mi papá también, era el Bees Presley y todas esas cosas. Ok. Los Jackson Five o Michael Jackson. En casa se escuchaba música americana, pero también teníamos Danny Rivera, Roberto Carlos, José José, tú sabes, José Feliciano. Camilo Sexto. Camilo Sexto. O sea, esos eran los 8-tracks que había en casa, y después los discos. Entonces cuando jugábamos, pues yo ponía el disco, los que a mí me gustaban de Mami. Claro, claro. Y me aprendí, entonces Mami también cantaba, muchos tangos y boleros, pues me aprendí Perdón, ese fue el primer bolero que me aprendí. Ven, siéntate a mi lado, para decir adiós. O sea, todo ese tipo. Yo desde chiquita crecí bien bohemia. Me gustaba cantar, y yo sentir, tú sabes, cantarlo con feeling, porque copiaba mucho de mi mamá, mi mamá canta, canta mucho con ese, con eso como cantaban las cantantes de antes. Claro. Cantaban con ese llorado. Así era mi mamá, y a mí me gustaba, porque llamaba la atención, cuando ella cantaba frente a la gente, la gente, ella cantaba una canción que se llamaba Consejos de Oro, que es un tango, y es un tango bien triste. Y cuando ella la cantaba, yo veía a la gente llorando, y eso me gustó mucho, y lo apliqué mucho a lo que yo hago. Me gusta, no es que la gente llore, pero me gusta que la gente siente lo que yo estoy cantando. Bueno, es que hay una intensidad en tu interpretación, que es lo que me estás diciendo, ahora entiendo. que si tú cantas una canción, primero la tienes que sentir. Yo no canto ninguna canción que yo no sienta, porque si no, no la puedo interpretar. Claro. Y lo bueno de tú escuchar una canción, es que te la interpreten. Claro. Porque al interpretar, tú llevas el mensaje. Totalmente. Así que, todas mis canciones, yo las hago, y las canto como si estuviera yo pasando por esa situación yo, para que la gente lo pueda sentir. ¿Y cómo te sales de eso? ¿O no se te queda ese dolor adentro? Pues yo creo que, no es que se me quede dolor, porque es como ya yo pasé por ese dolor. Yo creo que, de todas mis canciones, yo he pasado por todo. Y entonces, yo sé lo que es sentirse así, así que yo puedo llegar a ese punto de llegar de ahí, porque yo lo pasé. Ah, ya. Ok. Así que entonces, desde pequeña, ¿querías ser artista? Siempre. Lo que yo quería era hacer cine. Yo quería ser actriz de cine, Hollywood. Yo quería actuar. Yo estaba en todas las, este, en la escuela, en teatro, pues sea coreada. Yo estaba en todo lo que fuera actual. Pero después dije, bueno, si no puedo ser actriz, pues canto, porque era lo que ya había salido innato en mí. Así que pues. Entonces, antes de entrar en esta etapa profesional, háblame entonces, mamá, papá, ¿a qué se dedicaba o dedica mamá? Y lo mismo con papá. Háblame de ese entorno familiar. Pues mi papá, hace de todo. Este, lo que pasa es que yo no viví con mi papá. O sea, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era chiquita. Ok. Así que, yo lo veía a él cuando viajábamos, porque viajábamos afuera todos los veranos y en diciembre. Ya. Mis tres, mis dos hermanos y yo, a visitarlo allá. Y, yo creo que él vendía carros. Él fue profesor de la universidad. Es un hombre muy estudioso. Pero cuando estuvo allá, yo ni me pensé, no sabía. Yo soy mami nutricionista. Este, y trabajó muchos años en el distrito de Río Piedra 6, en comedores escolares. Oh, wow. Ella era la que se encargaba de supervisar los menús de las escuelas. Imagínate tú. Así que, ya tú sabes que en el comedor, a mí me daban, repetía, yo repetía. Claro. Porque esa es la hija de Yunqué. Entonces, yo cogí un poquito más. Pero así mismo me velaban y no podía aportar la comida, porque hasta que yo no me la comiera, no me la dejaban salir. Pero sí, mami trabajó en eso, en nutricionista. Qué bien. Y tus hermanos, ¿quién es mayor? ¿Cuál es la relación? Ricardo Aponte es mi hermano mayor, Joanette. Yo. Luego viene mi hermanita Suzette, que esa es la hija de mi mamá con el segundo esposo. Ok. Y después viene Leonardo, que descanse, y mi hermanita Dianita, que es de parte de padre. Wow. O sea que son cinco. Éramos seis. Éramos seis. Éramos. Mi hermanito falleció hace como cuatro años. Cuatro, ¿verdad? Cuatro, tres años de cáncer. Era chiquitito. Ay. ¿Qué edad tenía? 34 años. ¿Y cómo es eso de perder un hermano? Horrible. ¿Sabes lo que pasa? Ay, no me vas a poder hacer llorar, pero perder un ser humano a un ser amado, obviamente es difícil. Él era chiquito. Yo le llevaba como nueve años. Y nada, pero es horrible. Yo pienso que cualquier persona que pierde un ser que ama, y más que tiene tu sangre, que tiene tu apellido, y que lo viste nacer, y que lo cuidaste, es doloroso, definitivo. Y yo pienso mucho en él, y oro mucho por él. Porque él, en su momento, él no quería morir. Él nunca tuvo familia. O sea, no se pudo casar, no pudo tener hijos. Estuvimos un proceso fuerte con él, porque él estaba ya... Le habían dado, le habían desahuciado, y lo llevamos al hospital a punto de morirse, pero llegó una pastillita que lo quisieron probar, y esa pastilla lo levantó, y cuando yo volví a verlo, nos fuimos al gimnasio juntos, él estaba pasando pesas, estaba como... Pero cuando la pastilla dejó de funcionar, volvió a caer en lo mismo, y ya no se podía. Porque era un tumor cerebral que no podían tocarlo. Estaban tratando de aguantarlo, pero no se pudo. Y lo peor del mundo es tuve una persona que no quiere morir. Que se va por... Que no quiera. Es horrible. Y sí, me hace falta. Y... Pero tú no eres la mayor. ¿Tú eres qué? Yo soy la tercera de mami y papi. Y él es el chiquito de mi papá. O sea, que de los seis, tú eras la tres, y él era el seis. Y era el seis. O sea, que ahí tú estabas en el mismo medio. Exacto, en el medio. O sea, yo era como... Yo era la más apegada a mis hermanos pequeños, porque... Tú eres la chiquita de los grandes. Ajá. A uno y después al otro. Ay, bendito. No, ¿verdad? No era mi intención ni remotamente entrar con este tema. Y este podcast no es un podcast para llorar. Pero te tengo que decir que se han dado unas circunstancias aquí súper... Súper... Súper random. Porque, por ejemplo, para que sepas, la semana pasada, tú veas a Tito Trinidad. Sí, lo vi. Pero... Sí, sí. Tres veces. Yo no estaba preparado para que Tito viniera a llorar. Actually, yo no he visto a Tito llorando nunca en mi vida. Ni no, y a mí cuando lo vi también me estuvo... Porque es mucho lo que ha aguantado. Porque es una persona buena que confía. Cuando tú confías en alguien y te fallan, ese dolor es horrible. Porque si tú sabes que la persona es un truquero, pues tú dices... Tú te proteges. Tú te vas protegiendo y tú no estás. Pero cuando tú piensas completamente que esa persona está para ti, está para... Y cuando... Ese es el peor golpe. El de la traición. Sí. Ok. Ok. Voy a... Vamos a... ¿Verdad? A suavizar un poco esto. Hay más agua. Si se te acaba, buscamos más. Eso no es... Es ilimitado el source de agua. Este... So... Te quería preguntar ahorita. Me dices... Yo pensaba que iba a ser actriz. Y cuando eso no funcionó... Que no sé por qué no funcionó. Soy cantante. Pues yo pienso que tú actúas. Tu interpretación es de una actriz. De una profundidad escénica espectacular. Y viendo una carrera para mí exitosa. Ante mis ojos. Exitosa. Y teniendo el apoyo en tu casa. Porque creo que tenías el apoyo en tu casa. Teniendo el talento. ¿Cuál tú dirías que ha sido tu mayor reto? Lo más difícil en tu carrera. ¿Cuál ha sido? Pues mira. Yo creo que el comienzo de mi carrera. Al yo haber tenido a Manuel joven. ¿Verdad? Yo... Cuando lo tuve a él. Yo estaba empezando. Íbamos a grabar nuestro primer disco. ¿Verdad? Una producción. Y al yo decir que estaba embarazada. Tumbaron todo el proyecto. Y fue como que ok. Se dañó mi carrera. Viene mi hijo. Eso era el pensar de la gente. Yo no. Yo nunca pensé en que él iba a ser. Un problema. Algo negativo para mí. Yo lo... Yo lo desee mucho. Que todavía el día de hoy sigue siendo un regalo. No. No es el regalo hasta que el día que yo muera. Y este... ¿Qué edad tiene? Perdón. Él tiene. Va a cumplir 30. En diciembre es 23. Te voy a explicar. Es que esa información es imposible. Porque si él tiene 30 años. Entonces yo no puedo tener. Yo no puedo tener 37. Melina. Yo no puedo tener 37. Por eso no preguntes las edades. Entonces es mejor. No. Para quedarnos jóvenes los dos. Está grandecito tu nene. Está bastante duro ya. Está grandecito. Ya es un viejo. Qué barbaridad. Este... Pero yo creo que el reto más grande fue... El... El que yo quería hacer las cosas. Porque yo fui criada de una manera en donde... Mis principios son así. Yo me tengo que respetar. Mi mamá siempre me dijo que el día que yo vaya a estar con alguien. Tiene que decir que lo ame. Porque esto es privado. Esto es esto. ¿Sabes? Tus partes íntimas son privadas. O sea, eso es un templo. Y el que vaya a entrar en el templo tiene que ser alguien que realmente te valora. O sea, yo siempre he tenido esos pensamientos. Yo pienso en el respeto en que el que viene por un lado es porque quiere otra cosa. O sea, y entonces en este ambiente era todo que tú tienes que dar algo más para poder recibir. Y yo eso nunca lo acepté. Y entonces se me hizo más difícil llegar a donde estoy porque aunque tuve las oportunidades de poder ser ahora mismo bien famosa mundialmente o internacionalmente, no acepté. Y entonces yo creo que el reto más grande fue el poder trabajar teniendo un nene pequeño, el que me vieran como una cantante, no como una mujer que ya tiene un hijo. Como tú sabes, como hay esa... Percepción equivocada. Ajá. Y el que tenía que ponerme a trabajar, estudiar, llevarlo a la escuela. O sea, esos primeros años de mi vida fueron bien difíciles. No tener quien me cuidara el nene para ir a trabajar. Tener que cancelar una actividad porque no tengo quien me cuidara el nene. Dios mío. Te necesitaba mucho el dinero porque yo no tenía chavo. O sea, fue un struggling. Pero eso me hizo ser tan fuerte y que hoy valoro todo lo que pasé. Y ese pedacito de carne que ahora un viejo, pues hizo que yo nunca me quitara. A lo mejor si no estuviera él, pues yo hubiese tomado otras decisiones. Pero al tenerlo a él, ha sido mi roca y mi mejor compañía porque toda la vida estuvo conmigo al ladito. Él durmió conmigo hasta que me alcanzó. Yo lo quería siempre a mi lado. O sea, ese es mi tesoro. Ese es mi mayor crítico. Y al día de hoy siempre está, mami, ¿qué hay? Tienes que ponerte más dura en las redes, mami. Tienes que grabar, ¿qué está pasando? No te voy moviendo. Y a veces peleo con él y yo, déjame. Pero es porque él sabe lo que mamá da y lo que no he podido lograr. Y él sabe. Entonces, ya empezó el lloriqueo contigo. Pero sí, pero me preguntaste una cosa y me fui por la otra. Pero sí, el reto más grande es el poder tener una carrera con un hijo tan joven, sin tener a lo mejor el paquete monetario, teniendo muchas personas ofreciéndome cosas y no cumpliéndolas. Pero yo nunca me quité. Yo siempre he creído en mí. Y cada vez que alguien me dice que no, Deep Insight me da tanta fuerza para demostrarle que sí. Así que, que me sigan diciendo no para que yo siga demostrando que sí. Y te hago la pregunta porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que probablemente esto que te acabas de decir es una enseñanza de vida. Porque yo pienso, a pesar de lo difícil que ha sido, a pesar de esas lágrimas que estoy viendo, a pesar de esa frustración, ¿verdad? Por algo que no se ha concretizado, pero que igual no sabíamos para dónde iba. Yo te siento en paz con tu decisión. Yo estoy en paz. Yo estoy muy bien. Es lo que quiero decir. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Exacto. Entonces, esa es la gran lección. O sea, que si tuviéramos que poner en palabras un consejo, ¿cuál sería? El consejo que yo puedo dar a cualquier persona es que, que no, que crea, que crea que puedes. Que si tú crees que puedes, lo vas a lograr tarde o temprano, no es rápido, porque las cosas rápidas, rápidas se van. Es que seas consistente, que te dejas respetar siempre, que si hay algo que no funcionó, porque no hiciste algo que querían, que no estaba, ¿verdad? Que tú no estabas de acuerdo, es porque no se tenía que dar. Lo que no se da, no se da. O sea, a papá Dios le pone a uno las cosas. Hay pruebas en el camino. Tú tienes la decisión de, ¿verdad? De tomar, decir sí o no. Pero cuando tomas la buena decisión, al final la recompensa siempre se va en palma. Y, y tu recompensa que camina, que tiene vida propia y que camina, es tu mayor satisfacción. Sí, definitivo. O sea, esa es tu mejor canción. Esa es mi vida, esa es mi vida. Yo creo que, que el tenerlo a él, con salud, en mi vida definitivamente. Es que, a veces veo que hay papás que dicen, ay, estoy loca porque mi hijo crezca. No saben lo que, no saben lo que dice hasta que, hasta que lo tienen adulto. Pero gracias a Dios, él y yo estamos siempre juntos. Todos los días, mami, cafecito. Yo le hago un café y siempre estamos juntos. Y vive cerca de mí. Ok, vamos a alivianar esta conversación, ¿verdad? Porque yo no sabía que esto iba a ser así intenso tan rápido. Pero es que, por otro lado, contigo, ¿cómo no ser intenso? Si es que tú eres intensa. Sí, porque si no me vas a tener aquí, ya tú sabes. Háblame de tu momento artístico más espectacular. Fuera del nacimiento de tu hijo, que es personal. Ese momento... ¿Tú te recuerdas de la primera vez que yo estuve ante el público? Tú me presentaste. No me jodas. Y yo te dije a ti, eso fue unos premios. O sea, fue mi primera vez que yo canté. Y yo me desafiné todo. Y tú me dijiste, yo te dije, yo te dije que yo quería irme. Yo dije, tú me preguntaste, ¿estás bien? Pues tú me vas a presentar. Este, no sé si eran unos premios, tu música, algo así. Ok. Tu música así, los que cedas aquí. Los que cedieron hace huele mil años que después... Cuando yo empecé en 97. Correctamente, que yo fui presentador 5 años. Ajá. Y tú me dijiste, todo bien. Me dijiste algo de mierda. Yo no sabía lo de la mierda. Ay, disculpen, pero es mucha mierda. Sí, sí, sí. Es como que te vaya todo bien. Ajá, ajá. Y yo te dije, ay, no. Yo no sigo para esto. Yo me voy. Yo te dije a ti, yo no, no. Yo estoy cagando. O sea, yo no me atreví a salir. Era mi primera vez frente a todos estos artistas. Y tú, nena, todo va a estar bien. Y tú con esa energía. Y me presentaste y todo. Yo tengo que tener eso grabado en esos cassettes míos. Bueno, este, y recuerdo yo que me fui de tono. Y la gente no se dio cuenta, pero yo estaba histérica. Y yo, no, ese no es el tono. Y entré en otro topo. Yo estaba tan nerviosa. Y tú fuiste y me presentaste por primera vez. Mira, eso me estoy enterando ahora. Sí. Wow, Melina. Pero es que verte, verdad, cuando yo te veo, yo, yo lo que veo es esta energía que no controlas, que se te sale por la piel. Y lo digo en un muy buen sentido, porque hay otras energías que se salen por la piel, que tú no quieres estar cerca de ellas. Pero no es tu caso. Entonces, fíjate, yo pienso que tú como mujer, la fuerza que tú emanas como mujer, yo como hombre te miro. Y hay mujeres con las que uno se atreve a lanzarse y hay mujeres con las que dicen, oh, aquí hay que andar con cuidado. Yo me sospecho, no, mi experiencia tuya es que ese es el tipo de mujer que tú eres. Tú emanas una seguridad en ti misma, una fortaleza y un mensaje de que a quién no vengas a comer mierda, a quién no vengas a joder. Yo recibo esto de ti. Y yo creo que es lo que me acabas de decir. Y es por qué. A lo mejor es la suma de tus experiencias. A lo mejor es cómo te criaron. Y la pregunta un poco es, ¿te ha pasado muchas veces que vengan con otras intenciones? Porque siendo una mujer bella, por favor, tengo que pensar que todos se creen que te pueden llevar a enredar. Antes de yo ya estar como profesional, sí. Después ya de yo tener, porque los años me dieron experiencia, madurez. Ahora yo no soy la misma que cuando yo empecé. Antes yo era mucho más estricta conmigo misma, era bien seria. No le daba confianza a todo el mundo porque no quería que pensaran que se podía pasar. Ya con los años de experiencia, tú sabes cómo lidiar con las cosas. La gente me respeta, gracias a ellos no tengo ninguna falta de respeto. Los hombres vienen a donde mí y es con mucho respeto. Y las mujeres dicen, mira, mi esposo, hacerlo contigo. O sea, es todo con respeto. A mí no me gusta, si yo voy a un show con hombres tecos con coqueterías, si está la mujer al lado, yo ni lo miro más en el show. O la cojo a ella y le canto a ella. Pero doy a entender que, ¿sabes? La línea está muy clara. La falta de respeto no me gusta. Y menos de un hombre o una mujer, ni de una mujer al hombre. Entonces, yo pienso que, por eso es que yo siempre, a la mujer en tarima, pues yo siempre venía. ¿Tú no te recuerdas que yo antes siempre estaba con chaquetas? Sí. Falditas, medias. Yo lo que quería es que fueran a verme a mí cantar, no mirarme las piernas ni los senos. Si eras bonita o no eras bonita. Lo cual era imposible. Lo que quería, exacto. Y decir, perdón, no, que si las piernas. No, que tienen que venir minifaldas. Y yo, pero es que yo no... O sea, está bien el trademark de las piernas, pero yo quiero que me vean, o sea, escuchen mi voz, que vean mi talento. No mi físico. El físico es el día que me ponga bien gorda, que no me vas a ir a ver porque estoy gorda. No, tú tienes que ir a verme porque te gusta como yo canto. Entonces, eso siempre ha sido lo mío. Ahora yo estoy más relax. Pero, gracias a Dios, si ha habido alguien que me haya faltado respeto, yo lo paro rápido. Yo no lo dejo pasar. Aunque lo pasme. No me importa. Es una falta de respeto. Y si es una falta de respeto, que a su mujer la oía hacer algo, peor aún. Porque no me gusta. No me gusta la falta de respeto. Cuando te fui a buscar afuera, empezamos a hablar de esta canción, ¿verdad? Que no sabía que era de Omar Alfano, por quien siento el mayor respeto como compositor. O sea, Omar tiene unas masterpieces, unas bellezas escritas. Cuando esta canción se te da, o tú la pides, ¿cómo se da ese momento? Estábamos en una convención de Sony en Los Ángeles, y él, estamos en el lobby, y me dijo, mira Melina, tengo, mira, escuche ese estribillo. Dice, cuando una mujer decide olvidar, que si no, depende de yo. Y me empezó a cantar, porque él canta. Claro. Y yo, la quiero, mía, la voy a terminar. Porque él dijo que se había ido al baño, y con el eco del baño, él tararió eso, y le salió eso. Eso está espectacular. Y como me gustó, él dice, la termino y es tuya. Y ahí fue. Y tú, ¿verdad? Tengo que pensar que tú no tenías ni idea, de que esta canción se iba a convertir en un himno tuyo. yo sabía que estaba buenísima, pero nunca, igual que Mujeres Liberadas, yo sabía que la canción era buena, pero yo no sabía que hasta el sol de hoy, el Club de las Mujeres Liberadas, es un himno, ¿me entiendes? Es cierto. Sí sabía, porque era la, como que la primera vez que una mujer, en el género de la música de merengue, venía con esta canción de, yo soy del Club de las Mujeres Liberadas, tú sabes, no venía con nada que no fuera doble sentido, es, boom. Y cuando una mujer lo mismo, y eso que cuando una mujer, en vivo nosotros ahora la hacemos mucho mejor, que cuando la grabamos, porque le metimos más intensidad, le pongo un coro, le añadimos un coro, subo hasta allá arriba, hasta que no, sabes, la hago intensa. La hacen más grande. Ah, sí, hay que hacerla, porque imagínate hacerla, pero la canción de por sí, excelente, el arreglo, todo. Y cuando hicimos el video, lo hicimos en el hotel Melilla en Ponce, que estaba abandonado. Ah. Y tú, por eso que si tú ves donde lo hicimos, es un hotel en el lobby abandonado. Ya. Así que todo ese video se hizo allí. El otro día salimos en primera plana del Nuevo Día, con, sabes, Sonia y Tutibou. Hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Chévere. Qué bien. De verdad que fue Itónimo Gena, que era mi manejadora en ese entonces. Entonces, de la misma forma que Lucecita Benítez tiene que cantar Génesis, y cantará Génesis para el resto de su vida. Así es. De la misma forma que Nida Caro tiene que cantar hoy, canto solamente por cantar, para el resto de su vida. ¿Verdad? Tú cantas, esas son dos canciones obligadas en todos tus conciertos. ¿Y te cansas de cantarlas? Llegué a un punto en que me cansaba de cantarla. Este, ay, porque no, sabes, sí, me cansaba. Y ponía a la gente a cantar, y yo no cantaba nada. Pero desde un tiempo para acá, como que, yo la canto y me gusta, pero entonces la hago a mi manera. No me gusta cambiar mucho como es la original, porque cuando yo voy a ver un artista, yo quiero escuchar la canción que a mí me gusta, no la que te inventaste. Exacto. Pero si lo cambio, lo cambio para mejor. Sí, unas cositas. Para mejor, para que se oiga un poco más chulo. Pero sí, me gusta cantarlas. Me gusta. Mujeres liberadas también. La gente, me gusta cómo se encienden, como cuando las cantan. Es que para mí, cuando cantan las canciones, y yo las, o sea, cuando corren mis canciones, eso es lo mejor. Eso es un cheque para nosotros. Sí, cuando te aplauden, cuando cantan, cuando tú los ves gozando, no hay dinero que pague la satisfacción que yo tengo cuando lo veo. Y a veces sí me pagan, qué sé yo, para un show de tantos minutos, y me paso, no me importa, y me piden otra lo hago, porque si te voy a complacer que viniste a verme a mí, y tú quieres otra, yo te voy a complacer, y mis muchachos también. Yo tengo una banda atrás que me apoya. O sea, ellos no son de que, ah, me voy. No. Tú sabes que antes eran chabones así. Sí, estoy clarísimo. No, mis muchachos otras, ah, pues sí, también se lo disfrutan, porque ellos se viven. Y esto no es como antes, ya nos vivimos el momento de lo que está pasando. Y ellos mismos, si tú ves mis videos, ellos bailan, ellos se lo disfrutan, porque, porque hacemos lo que amamos. y lo hacemos, porque el público nos hace, no es lo mismo estar en un público que esté así. Claro. Obligado. Sí, sí. Que tú haces, ay Dios. Que se acabe esto. Y es el show más largo y tú. Este, pero no, no lo disfrutamos. Pero tengo que pensar, Melina, que eso es, eso de lo que me acabas de describir de tu banda, es porque tú eres la jefa de tu banda, por llamarlo así, ¿me entiendes? Eh, conozco muchos artistas que maltratan a su banda. Ah, sí, eso no, en mi, en mi, estoy claro. En todos mis músicos, tengo uno que lleva 25, tengo varios que llevan 25, 23, 20, este, casi todos llevan muchísimos años. Y porque acuérdate que con el cambio de todo lo que ha pasado, pues los músicos consiguen trabajo, si no pueden. Pero mi banda completa, nadie puede decir que yo los he maltratado, nunca les he hablado con malas palabras, los trato como mis hermanos. Como tu familia. Como mi familia. Eh, si tienen algo, que me llaman, o sea, tienen la confianza conmigo, y yo sé que, por eso es que, por eso es que responden así. Claro. Porque yo nunca les he dejado de pagar, nunca. A mí me pueden pagar un cheque sin fondo, y el cheque de ellos está, aunque yo me quede sin cobrar. Claro. ¿Por qué? Porque yo respeto su trabajo. Este, y nada, yo, yo creo que eso, cuando he visto videos de artistas, gritándoles. Sí. A los músicos, frente a todo el mundo. Sí, sí, sí. Es para mí. Sí, horrible. Es un parme para la persona que está recibiendo el mensaje. Luce mal el artista. Total. Porque, yo puedo estar molesta, a veces yo me molesto que el sonido no está bien, y que estoy escuchando algo mal, y voy y le hago a los músicos. O sea, porque yo no aguanto mis caras. Pero de yo decirle, ay, no, jamás. Ellos saben ya mis caras. Si hay alguna nota que yo estoy viendo, yo no sé escribir música, pero yo sé cuando algo está mal. Y cuando hay una nota que está mal, yo hago. ¿Qué pasó? Nada más hago una miradita. Y ellos saben, está de gollo. Este, pero sí, yo creo que el respeto tiene que ser. Estoy convencido de eso. Y me parece que eso es parte de lo que tú eres. Estabas ahorita hablando del respeto que tú exiges y que tú das, y por eso te respetan igual. Sí. ¿por qué yo pienso que hubo un momento, hablando del tema de tus piernas, hubo un momento como que tú te pusiste más dura de las piernas, o tus piernas siempre han estado duras? Sí, en el 2004, yo empecé bien fuerte en el gimnasio. Ya. Este, yo estaba bien flaca, eso fue, yo había terminado de hacer un concierto, en el 2003, donde me había separado de mi pareja. Uh-huh. Y, sufrí muchísimo y yo no comía. Yo, yo me puse bien flaca. Yo pesaba, yo creo que como 110 libras. Y Aníbal Marrero, que era mi, corredor, fue bailarín, mi amigo, me dijo, no, te tienes que meter al gimnasio, te tienes que poner ready, porque estás muy flaca. Pues ahí yo dije, no, me voy a poner para mi número. Y ahí, entonces comencé, ya para el 2006, yo tenía, todo estaba, y después en 2007, me puse, y todos los músicos decían, Melina, no me gustas así, tú, estás muy fuerte, estás muy fuerte, estás más fuerte que yo. Pero a mí me encantaba poder, yo verme, que yo me pude poner cualquier cosita, y todo marcadito, y me fascinaba, las piernotas, y lo que sea. Pero entonces, pasé mucha cuestión de, de que tenía que comer muy estrictamente. Ah, ya. Si salía, tenía que comer solamente pechuga, y ensalada. Fue tanto, que no podía ni comer pan, y era como tan estricto, que yo dije, pero es que ven acá, yo no soy fisiculturista, yo no voy a seguir en esto. Y dije, pues, voy a hacer ejercicio a mi manera, cuando yo quiera. Y dejé de hacer mucho ejercicio, y después con el tiempo, pues uno va, y ahora de nuevo, ya hace un mes y medio, voy, por las mañanas entreno, con Brenda, que es el entrenador de mi amiga. Así es. Este, y por las tardes hago calcio. Así que voy dos veces a la semana, dos veces al día en la semana. Imagínate tú. Entonces, háblame de esa comida, que no podías comer, y que te encanta comer. El pan. Mi amor, el pan. Yo no me, nadie me va a decir el pan. Yo no tengo que ir el pan, obligado. Si no hay, si no hay carbs, no vamos. No, es que tiene el pan con mantequilla esa, mantequilla butter. Ahí, te digo, yo no soy dulcera de comer, pero, un buen pancito con mantequilla, o un pretzel de esos, cuando tú vas por ahí, por las tiendas. Que tú me estás diciendo. Que no, y después. Pero, ahora que estoy consciente, que no puedo hacerlo, porque si tengo que lograr unas metas, yo estoy bien consciente, que no puedo, pero por las mañanas, me hago mi, mi omelette de clara de huevo, y toque, pero mis dos tostaditas integrales, me las voy a comer. Que como, que eso obligado. Pero ya por la noche no como carbs, sabes, no hago arroz, si me como una viandita, pero, sabes, estoy tratando de aguantar. Lo que pasa es que a veces, esto tampoco lo vamos a dejar, el vinito y la cosa. Claro. No puedes tomar ello. Es que no. No puedo tomar according to whom. No, porque si tú vas a todo el mundo, el whisky es lo que, yo no puedo con el olor del whisky. No, el olor no me gusta. Y sé que es rico, hay unos whisky ricos, pero yo no soy de tomarme. ¿Vino o qué? Bueno, puedo tomar vino tinto, que el blanco no me mata, pero me lo puedo tomar. No soy de champaña. Puedo ser un espumoso, que sea dulzón, nada seco. Este, me gusta el ron, con refresco de dieta. Muy bien. Este, y si es la vodka con toronja, o el ron con toronja rosada. Ya. Sí, mira que, 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 pero te voy a decir una cosa. Ah, y las margaritas. Qué rico. Una, una frozen. Pero es que tus ojitos brillan. Tus ojitos brillan, cuando hablan de las margaritas. Hoy es un buen día para una margarita. Me parece que, muy bien. Me parece espectacular, y muy merecido, muy merecido. Pues, ¿sabes qué? No. Que tú dijiste que, ah, que nunca hemos ido a comer. Vamos, yo voy a llamarte, para irnos a comer un día, almorzar o algo, y nos damos una margarita, algo mexicano. I am so ready for that. I am so ready for that. Y que haya música y todo. Porque como tú cantas. No, no. Mi chorrito, vamos. porque una vez yo estaba en plazo, y yo, qué bello, y eras tú. Yo no sé con quién vas en plazo en el medio. Cuatro, somos cuadros. Me encanta, me encanta. No tiene ni un chorrito. Bueno, bien administrado. Un chorrito que tiene su toquecito, su brillo. Hombre, por supuesto. Si no, no hacemos nada. Para ser ridículo, estamos grandes y viejos. Ay, me muero. Háblame de tus rituales. ¿Tienes rituales? Yo oro. Ese es mi ritual. Orar. Si es un ritual, para yo poder todos los días poder amanecer este bien, yo sufro de ansiedad, y me dieron muchos panic attacks en un momento dado, que es lo peor que puede alguno pasar. La gente que pasa por panic attacks y ataques de ansiedad, me entienden. Eso es horrible. Yo, Mery y yo tenemos eso en común, que a veces nos levantamos por la mañana y nos mandamos mensajes. Respira. Si te está dando algo, yo sufro mucho de eso. Este, pero lo que me ayuda a bajar la ansiedad es, primero, oro mucho. Pienso algo positivo. Busco mucho en YouTube, este, mensajes y palabras para quitar la ansiedad. Sabes, rápido, yo busco algo. Busco música, digo, todo va a estar bien, pongo positiva. Antes de subir a la tarima, pido a papá Dios que todo esté chévere, que todo salga bien. Ese, yo creo que es mi ritual. El agradecer, el pedir, pedir que me cuide, que me proteja, y el agradecer cada minuto. Yo, yo agradezco siempre, sola en el carro. Papá Dios, gracias por este día. Me voy a acostar a dormir, encomiendo a mi hijo, a mi nieto. Sabes, todo va a estar bien. Trato de siempre tener esa comunicación, con mi creador. Y que, y que es importante, porque eso es lo que nos mantiene saludables, emocionalmente. Sí. Ok, este, entonces, cuando, cuando estás bajita, de energía, cuál es tu feel good movie, o feel good food, o feel, ah, me tengo que comer un mantecado de chocolate. Ay, qué rico de chocolate chip. Yo quiero decir, cuando estoy así como con cravings, es un mantecadito, o sabes lo que me gusta, el popcorn con Twix, el caramelo y el chocolate. ¿En serio? Mezclado. Pero no debo hacerlo. No puedo hacerlo ahora. No lo debemos hacer, pero, pero el popcorn que está dulce, y lo mezclo con el salado. Tú sabes que, yo pienso que, por ejemplo, a mí me pasa que si no como popcorn, mientras veo la película, no lo entiendo. Es que no hay. Hay quien diciendo que no, si yo voy al cine, tiene que ser popcorn, y mi refresco de dieta. Y eso va a estar ahí. Y me llevo mis Twix en la cartera, y voy... No, no, yo me quedo con el popcorn, y la... Pero me encanta, te digo que tú vas al cine, y el celular popcorn, Yo pienso que hay un asunto ahí adictivo, que le meten, que uno no se da cuenta, y uno queda juqueado. Y te comes la cosa completa, y yo veo que mete la mano, y yo trato, te llevaste mucho. Entonces, porque quieren llevarse mucho, y tira la mitad al piso, y yo, lo estás botando, te compras otro. Exactamente. Yo soy bien maceta con mi popcorn. Me parece muy bien. Tú sabes que, bueno, ya no, pero antes, yo sabía lo que era bajarme, el faldo grande, que venía con el refresco grande. Ya pues, el cuerpo no lo procesa igual, entonces hay que ser un poquito más, más medido. que, que, que no has cantado, que te gustaría cantar. Yo no he cantado, o sea, no he grabado, ranchera. Eso sería bueno, una ranchera, una canción mexicana. Porque te gusta la música. Me gusta esa. Sí, este, no son muchas mexicanas, pero yo nunca he cantado con mariachi. Me encantaría. Pero tú tienes la voz para cantar. Claro, pero no la he hecho. Que me preguntaste, yo quisiera hacerlo y lo voy a hacer. El día es. Quisiera cantar Amor Eterno con mariachi. Imagínate tú de Rocío Durcal, y bueno, de Juan Gabriel para Rocío Durcal. Exacto, pero de la botella, es que a mí siempre me mató. Y me gusta mucho cantarle a los karaoke. Y, o sea, que obviamente conoces a Rocío Durcal, sabes que yo hice una, una reflexión slash recopilación de su carrera. Ah, ¿verdad? Sí, porque yo, yo me enamoré de Rocío Durcal cuando yo tenía como siete años. Que era una mujer hermosa. Pues yo pensaba que ella era mi novia. Ella, verdad, yo tenía, ella es mayor que yo, era mayor que yo, pero ella, ella hizo una película que se llamaba Más Bonita que Ninguna. Y ella cantaba esta canción con unos guantes rojos hasta aquí, y una cosa espectacular. Yo, me acuerdo, yo tendría seis, siete años, y yo estaba perdidamente enamorado de esta mujer que, después me doy cuenta que es que mi mamá se parecía a ella. Ok. Y realmente yo de quien estaba enamorado de mi madre, por favor, a los seis, siete años. Y que tú ibas la belleza de tu madre reflejado en otra persona. Correcto. Y entonces, creo que Rocío es una intérprete de usted y tenga. Sí. Y como ella interpretaba Amor Eterno, me parece que te tiene que quedar espectacular a ti. Sí. Sí, porque ella era de las que canta esa canción y tú sientes el sufrimiento. Total. Porque Amor Eterno es, ya te me fuiste. Entonces, es una canción que a mí me encanta. Yo, cada vez que la puedo cantar, y te puedes desahogar. Amor Eterno. Sí. O sea, es una canción fuerte y me encanta. Y eso me gustaría grabarlo un día, Maricón. Me encantaría escucharte, porque una de las cosas que tiene esa canción, que es un sello de Rocío, son los matices, que es lo que toca explicar, de la interpretación. Y yo siento que tú tienes eso. Esa fuerza de matiz, que no es otra cosa, es la capacidad de interpretar. Estoy seguro que cuando tú cantes eso, eso va a ser un showstopper. Mira, ahora yo te lo estoy diciendo, a lo mejor diga, vamos a buscar un Maricón Chichever y hacerlo. ¿Ahora qué caras? Uno está grabando... Lo que sea. On a one on one basis. Ya no hay que grabar las diez canciones. Exacto. Sí, como ha cambiado. No me gusta eso, pero bueno. Es bueno para el independiente, porque antes, si tú tienes un buen sello de disquero, que gracias a Dios yo lo tuve, pues tenías todo ahí. El engranaje. La persona que no tenía sello de disquero, era fuerte pelear contra esas grandes casas. Conseguir seguro. Y conseguir poder grabar. Ahora, pues todo el mundo puede grabar si quieres, lo tiras en las... No tienes que tener un sello de disquero, lo tiras en las redes, nos fuimos a ver tu editor, a ver tu publicado. Y buena noche. O sea, que esa es la diferencia, lo que nos ayuda. Ahora podrá hacer lo que queramos, no lo que el sello de disquera diga. Claro. Y bueno, en el caso tuyo, que ya estás establecida, pues ¿verdad? No es tan complicado, porque ya tu carrera está establecida, así que en alguna medida. Exacto. ¿Nunca has actuado? Sí. ¿Verdad? Yo creo que yo te he visto haciendo teatro. Teatro, hecho miniseries. Es verdad. Hice la viuda negra. Ay, verdad es. Eso fue con escándalo. Sí. Antes de eso hice... Estuve, sí. Yo he hecho varios de esos. Hice Pedro Navaja, la verdadera historia de Pedro Navaja, ni en la película de El Despelote. Hace años un cambio de un pequeñito. Pero fíjate, yo pienso que tú tienes la... Pero me encanta y quiero hacerlo. Claro. Quiero hacerlo. Pues mira. Y antes de que yo me muera, yo voy a hacerlo. No te apures, que yo, 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 cuando tú vas pasando por la edad de que ya vas cumpliendo más y sabes que es un día más, es un día menos. Es un día menos real. Y que no sabemos cuándo va a ser. ¿Cuántos quedan? Porque cuando éramos pequeños decíamos pues vamos a morir de viejo. Pero tú no sabes ahora si vas a morir de una enfermedad, alguien te choca. No, porque ya estamos viejos. ¿Ahora morimos de qué? No, no, pero tú dices de viejito, de viejito. Sí, sí, de que está yendo en canto. Como antes que tú dices los abuelitos son viejitos, no. O sea, y te vas dando cuenta que hoy estoy aquí y mañana a lo mejor no estoy porque voy a esperar a mañana hacer algo si lo puedo hacer ahora. Claro. Ese dicho que la gente dice, ay, sí, porque te quiero hacer para mañana lo de hoy. No. Es que literalmente, si lo puedes hacer hoy, no te acuestas sin hacerlo. Porque tú no sabes si mañana no vas a estar ahí. Estoy claro. Entonces, ese es mi pensar todos los días. No. Hoy voy a hacer esto. Hoy lo voy a hacer. Hay que planificar esto. Hoy te voy a decir que te amo. Me acuesto y le digo a mi pareja, te amo. Espero verte por la mañana. Ay, sí. Porque a veces me acuesto y yo digo, Dios mío, y si yo no me levanto. Yo tengo muchas cosas que hacer. No, no puede ser. Y como que te entra un miedo cuando ya tú te pones en un... Claro. Ya uno es más adulto. Voy a los aviones. Ahora el espanto más grande son los aviones. ¿En serio? Me da unos ataques bien malos. Pero, ¿qué dices? Y cuando viejo sola, si alguien está al lado, lo prepara a la persona. Le digo, tú me disculpas. Y así mismo, gracias a que siempre me tocan mujeres chulísimas. Y me agarran. Una vez empezaron a orar porque yo estaba... Pero, ¿en serio? Así de fuerte. Pero, ¿verdad? Así. Y ella me cogió la coja y me oraba. Todo va a estar bien. Ay, Melina, pero eso es como una cosa graciosísima. Es gracioso. Nosotros, la última vez venía de una boda en Santo Domingo y ya cuando íbamos por la aguadilla, el avión... En esto estaba aquí y había una muchacha que yo conozco que estaba hablando conmigo y lo que sé. Y estábamos, ella en el pasillo y yo en el pasillo aquí. Y entonces, yo le digo a ella, yo le digo a ella, ay, yo también. No es un bajón. Eso hizo... Y yo... Y ella me agarró la mano y empezó. Todo va a ser bien. Ay, Dios. Qué bendito. Si ella me está viendo, gracias, mamá, porque me hiciste... Bueno, y paró. No paraba. Era el día antes de las madres. Y yo decía, no, yo no puedo morir. Y entonces, Ernesto estaba, todo está bien, con vergüenza. Él estaba así. Y yo decía, pero ¿y por qué la gente no hace nada? Yo era la única que estaba gritando. Y eso hacía... Y yo no. Ay, Dios mío. No voy a venir más. Papá Dios, este es el último día. Hasta que paró. Y después, cuando estamos en aduana, que voy para el baño, oigo dos mujeres afuera diciendo, ¿tú escuchaste a esa mujer que gritó? Que le daba a gritar. Fui, era yo, era yo. Y ella, ay, es que sí, todos nos asustamos. Y yo, qué vergüenza. Pero sí, me pongo bien mala. Yo nada más sé que tengo que viajar pronto y yo tengo que medicarme o algo, porque yo no podría. Ay, tú sabes, pues... Y a veces quiero ir a emergencia, y me dicen, ¿puedes ir a emergencia? Yo tengo que matar, porque yo estaré tan histérica que yo no voy a abrir la puerta. Ay, no, no. Horrible. Pues tú sabes que... ¿A ti no te han ido los aviones? A mí me encanta. Ah, tú vas, se mueve tu eje. Uy, no. Pero te tengo que explicar por qué. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que no va a pasar nada. No. Fíjate. Primero, es importante que sepas que para mí, despegar de la isla, es como desconectarme de la pared. Ok. Y ahí empieza mi proceso de respirar. ¿Y no te ha pasado que se ha movido y tú te asustas? Se ha movido... ¿Y te asustas? Montones. Nunca me asusto, y ahora te voy a explicar por qué. Cuando yo tendría 10 años, mi papá decide que yo lo acompañe en un vuelo de una línea aérea llamada Prenair, que ya no existe, de San Juan. ¿Se llamó? Prenair. Yo nunca lo había escuchado. Yo sé. Yo sé. Por eso te lo estoy diciendo. Yo te vi la cara de teléfono ocupado. Yo dije, esta no tiene idea de que Prenair existía. Entonces, fuimos de San Juan a Guadilla. Entonces, el avión era como una chiringa glorificada, con asientos y todo, pero era ventana, asiento, pasillo, ventana... Ventana, asiento, pasillo, asiento, ventana. Ok, sí. Era un y uno. Entonces, yo tengo 10 años, me monto en aquella cosa, aquella cosa despega, y aquella cosa empieza... todo el tiempo. Entonces, yo puse, yo reconozco, porque yo acuerdo mi cara. Yo puse cara de que, ¿qué cara? ¿Qué es esto? ¡Esto se va a caer! Esta es mi cara a los 10 años. Y mi papá, que estaba sentado del otro lado del pasillo, empieza, muchachos, esta es la mejor parte. Y cada vez que el avión hacía así, él hacía... ¡Yupi! ¡Yupi! Entonces, yo dije... ¡Ah, pues! Entonces, esto es divertido. Y entonces, desde entonces, cada vez que los aviones hacen eso, yo hago... ¡Yupi! Me voy a grabar. Te voy a decir más, yo, ahí es que yo me quedo dormido. Eso es lo que yo pienso. Yo digo, mira, voy a pensar porque cuando tú estás en tren o algo, tú estás así, te da el sueño. ¡Ay, sí! No, no me muero, no digas eso. Pues también sí, yo voy a hacer eso. Una melatonina y me cuesta dormir. Mejor. La realidad del caso es que, si Dios no lo quiera, hasta ahí es que te toca, te va a tocar, brinque el avión, no brinque el avión, así que no le metas cario. No, no quiero. No, por eso estoy de acuerdo. Y usted sumese la melatonina y llegue entre borracha el avión, muerte sueño. Porque la melatonina es una bendición. ¡Ay, sí! Qué rica para dormir. ¿Verdad? Gracias a Dios, sí, la melatonina. Ya no la tengo que usar. Gracias a Dios. No hace tiempo que no la tomo, porque yo dije, sabes que no voy a tomarla más. Pero de vez en cuando, cuando uno está con ansiedad, que no duerme, eso te da un sueñito y por lo menos te tumba. A mí me, en una época donde yo tenía una ansiedad muy fuerte por la misma oficina y esa fue la melatonina fue la que, porque la, el sueño es reparador. Si no te levantas cansado. Si no te levantas cansado. Porque cuando yo me la tomo, me da sueñito, pero si de momento a la hora, alguien me levanta o que sea, no me queda, no estoy achocando. Me levanto. Bueno, y no sé si sabes que cuando, cuando tu cuerpo está dormido, acá arriba hay un montón de, de procedimientos de ajustes del día. Acá arriba. Entonces, si no descansas, no le das margen a esos ajustes que son sanadores. Así que, por eso es que dicen que el sueño es sanador, es urgente, es reparador y es importante que lo hagas. Este, ok. ¿Has considerado escribir? Escribir. Un libro, la historia de tu vida. Quisiera, la historia de mi vida. Yo pienso que sí. Porque tengo muchas cosas que decir, que a lo mejor al hacerlo, yo voy también perdonando, porque todavía es la hora que no, yo sé que no he perdonado. Este, y yo quisiera, sí, poder sacar para afuera a esa niña que sufrió mucho en mí, sacarla en ese libro, y a la misma vez, que, que, que otras personas puedan, que se sienten identificadas, puedan saber que se pueden. Claro. Eh, sí, me gustaría hacerlo. Me parece que sería una historia espectacular, que a mí me encantaría leerla. Y tengo que pensar que hay mucha gente que sí. Y sabe, Melina, yo te miro, y yo veo un nivel de salud, tan, tan fortalecido, que, que yo no puedo pensar, que tú te vas a morir pronto. Pero tampoco puedo. Por eso es que no, no lo veo. me hicieron un chequeo, antes de ayer. Ajá. Ayer. de todo, de todo. Fui al médico, chícame todo. Hasta el pelo. Todo. Ayer me llegaron uno, y ayer me llegaron otros, que son los que llegan de Estados Unidos, y me dijeron, está súper. Así que yo dije, ok, no es de salud, de salud estoy bien. Claro, yo te siento así. O sea, yo te veo, y lo que recibo, la energía que recibo tuya es que, you're in top shape, lo que está fantástico, ¿me entiendes? Porque bueno, tú sabes, o sea, los años pasan, pero en el caso tuyo, yo te siento fortalecida. Sí. ¿Entiendes? Y eso está fantástico. Ok, pues ya te pregunté lo que te faltaba por hacer, me dijiste actuar en cine, ya te pregunté si ibas a escribir, dijiste que sí. ¿Y has escrito canciones? Sí, tengo muchas. Yo pensaría que sí. La última que escribí, fue predecible, que la hice con Arthur, Arthur Hamlon, Hamlon, en piano, y la hicimos en merengue, antes de eso escribí, dicen que yo soy mala, la hice junto a Yairi, a Yairi, y a Cristian Danieli, el profesor, el profe, y antes de eso, si yo tengo Te Amo, tengo No seas Cobarde, te vas a pagar, tengo muchas canciones, lo que pasa es que, yo las escribía, las ponía en mis discos, ¿saben? Se las daba Soria, siempre tuve mis canciones en los discos, pero yo no me consideraba compositora. Cantautora. Pero sí, desde los 15 años, yo compongo canciones. Eso está espectacular. Me gusta escribir, cuando me da la musa, entonces las últimas veces que he escrito, he ido hasta Miami, voy a la oficina de Peer Music, que es donde últimamente estaba escribiendo, y él me contacta con varios, entonces hacemos unos grupitos, unas sesiones, y ahí es que escribimos, y han salido muchas cosas. Me imagino. Y todavía estoy grabando, ¿sabes? Las tengo ahí para grabarlas. Qué fantástico. Muy bien. Pues, te pregunto, ¿pesaste que esta entrevista, o que esta conversación iba a ser como fue? Yo pienso que, pues sí, porque es que contigo es como natural. Sí, como hablar con un pana también, obviamente. Exacto. No, no tenía ningún reparo, no decía, ay no, me va a preguntar no. No es que eso no es. Yo sabía que iba a ser cool. Qué bueno. Yo no estaba preparada, para que quisiera llorar. Tuviera que sacar los clínicos tan temprano. Aquí no voy a llorar, porque tú eres un payaso. Exactamente. Un chiste. Pero cuando, pero son cosas que, y yo pienso, mira, llorar no está mal. Hay gente que dice, no llores, no. Llorar, te saca para afuera. Yo soy de las personas, si me molesto, te lo tengo que decir en el momento. Yo no soy de aguantarme y esperar, no. Yo soy real en el momento, y te lo digo, y después me vas a ver tranquila. Si yo tengo que llorar, lloro en el momento, y me suelto, porque me alivia. Te libera. Me libera. Porque, el llorar es por alguna razón. Por supuesto. No. Si lloré, es porque tenía que salir para afuera ese sentimiento, y porque todavía hay dolor. Claro. En lo que estoy contándote. Estoy clarísimo. Todavía siento dolor, porque, porque a lo mejor no tenía un proceso de perdón, de perdonar a la persona que me hizo daño, de aceptar algunas cosas que entiendo que yo no debía haber pasado. Pero es un proceso que yo tengo que buscar la manera. Pero gracias a Dios, todo eso que yo pude haber pasado, no influyó en yo hacer lo mismo, de repetir patrones, ni de yo ser mala mamá, ni de yo ser mala persona. En cambio, me hizo creer en que se puede ser buena persona, se puede tratar bien a las personas, se puede amar, se puede respetar. O sea, todas esas cosas. Así que todo lo negativo, yo lo puse para positivo. Amén. Que eso es lo importante. Definitivamente. Siempre le ofrezco a mis invitados, que me hagan una. Cafecito. Que me hagan una pregunta. Pues como yo me las he hecho todas las preguntas, pues si tú me quieres hacer alguna pregunta, para que esto no sea todo one-sided, solamente. Ok, déjame ver. Pregunta. Pues no estaba preparada para hacerte preguntas. ¡Qué bueno! Pero para la próxima, a mí me encantan las preguntas y preguntas. Déjame ver. Ok. ¿Qué es lo que si tú tienes, ¿verdad? Te gusta una muchacha, te gusta alguien, ¿con qué no puedes diliar? En cuanto a... Al físico. A todo, a los olores. O sea, si hay una muchacha que a ti te gusta y tiene mal olor en la boca. Eso es... No, espérate. Yo me meto la mano en el bolsillo y le saco un chicle a la pata. Ok. Mira, yo tenía una amiga. Yo tuve una jeva, actually. No. Me toca a mí. No, no, te estoy... No has hecho la pregunta todavía. Ok. Esto es un cuento que te voy a hacer. Ok. Actually, mi última jeva. Ella todos los días, todas las noches, se tomaba dos deditos de Blue Label. Ok. Yo tomo Diet Coke. Y eso, los deditos de Blue Label. Y eso le ocasionaba... Acidez. No sé si le ocasionaba acidez, pero late evening, su aliento... Sí, como que no... Era muy desagradable. Muy desagradable. Por eso te digo, porque la gente que toma whisky, cuando al otro día, el olorcito whisky, por eso te digo, a mí no me gusta el whisky, es desagradable. Pero eso es lo que yo estaba pensando, porque es que yo... Hay gente que no habla de esas cosas, pero... Si es un deal breaker, que, o sea, tú sales con esa muchacha y de momento, no tiene un muy buen olor, y tú dices, ok, pues déjame ver si para la segunda cita mejora la situación. ¡Oye! Bueno. Y es bella y todo, pero hay ese problema. Tú le dirías, mira, tú le dirías a la persona, tú tienes un problema y tal, y todo... O sea, tú le dirías si tiene un problema... Bueno, espérate, termina tu pregunta para yo contestar. O sea, o tú dices, ok, porque si hay una persona que tiene problemas estomacales, le va a salir, y el chicle puede aumentar que salga el olor, más el chicle, eso aumenta con olor a eso. Y entonces, es peor la situación, el remedio, es peor el que, ¿verdad? En tu caso, eso es un deal breaker, o que tengas los dientes sucios... No, no es un deal breaker, y voy a ampliar tu pregunta. Porque en el tema de los olores, el aliento no es el único olor. Exacto. Hay otros que son peores. Exacto. Y esos son complicados. Muy fuertes. Y son muy fuertes. Pero, todos los olores de los cuales estamos hablando, olores de la persona, se pueden resolver con, a mi juicio, con higiene. Exacto. Pero por eso... Para mí no es un deal breaker, porque si yo voy a estar al lado de ella, yo lo voy a recordar que tiene que bañar, yo lo voy a recordar que tiene que lavar la boca, yo lo voy a... Entonces se lo voy a recordar. Eso no será un deal breaker. Ahora, tú estás viendo el tamaño de mi nariz. Con esto lo que te quiero decir es que, yo huelo. I can tell. You can tell. No me... You cannot fake me. So... No puedes decir, no, que me comí una cosita ahora. No, no, no. Una cosita. Tú sabes que es algo que viene más allá. Sí. Pero todo eso para mí tiene solución. No es un deal breaker. Ok. Pero, soy muy... Yo soy muy de los olores, de la vista, de cómo te ves. Fíjate, yo he aprendido, yo soy un amante de la belleza. Punto. Y la belleza es una armonía visual para mí. Yo te puedo decir, yo, por ejemplo, conozco mujeres que son feas. Físicamente feas. Pero, hay armonía. Por ejemplo, yo he visto gorditas, que no es que porque sean gorditas sean feas, es que son sencillamente bellas. Tienen unas uñas espectaculares, espectaculares con su... Te dejan llevar, son sexys, son chulas, coquetonas. Y entonces te enamoras de la personalidad, no del físico. Yo no soy, a mí no, yo no soy muy atraído a la gordura fisiológica. No, no me, no me seduce. Pero, pero, pero eso no significa que no puedas reconocer la belleza. Ajá. So, la belleza, para mí, incluye el olfato. Exacto. Entonces, si te fijas en mi espacio, en mi espacio hay belleza. Y todo está bello, colorido. Ajá. Porque yo necesito estar rodeado de belleza. Pafeo yo, ¿entiendes? Yo me voy a rodear de bellezas. Y de cosas que... Tú estás ahora mismo soltero. En este momento sí. Ya saben, chicas, cuando vayan a donde mi querido amigo, un chiclecito, buena higiene, no whisky, nada de whisky en la boca. Por favor. Todo es un shot de, qué sé yo, de agua, de agua al diente. Pero el whisky, no. Cuidado. Cuidado con el whisky. Cuidado con el whisky. Porque patea después. Patea y es fuerte. Y es bien fuerte. Nunca, en los cuantos podcasts llevamos, nunca en ciento cincuenta y pico de podcasts, me han hecho la pregunta del olfato, me parece genial. Qué bueno que vino de ti. Sí. Sí. Te tengo que decir que... Ahora falta que me digas, te tengo que decir que tienes un poquito de dolor en la... Porque me digo, mira esta nariz y yo aquí, ok, déjame encontrar un poco el aliento para que no caiga yo en la página de Che. Pero tú sabes que sí es bien difícil. ¿Qué? Cuando la persona que huele mal es un pana tuyo, varón. ¿Cómo yo le digo un pana a mi amigo? Ah, no, pero a mi pana yo le digo. ¿Tú? Mamá. No, no. Échate un chiclecito, o date un cosito, claro. Yo tenía aquí una persona que trabajaba conmigo, yo me pasaba regalándole chicle. ¿Qué? Y no los aceptan, que es lo peor. Lo que te quiero decir es que yo no... A mí se me hace difícil a un varón pana decirle, mira, este, te apesta la boca. Ay, nene, eso no es más fácil, porque tienes la confianza. Sí, pues no sabes que no me he atrevido a hacerlo nunca. Y tú sabes que las personas que tienen halitosis, ¿verdad? Que tienen problemitas, que a lo mejor no saben, son las más cercas que te hablan. Sí. Pero es necesario que tú me lo recuerdes. Tú me lo estás retregando en la cara ahora mismo. Cuando voy a trabajar, que me dicen, mira, ¿y quién hace un secreto en la cara y yo? A mi María, diante, diante. ¿Cómo es? Dime, dime, dime. Te escucho por aquí. Y es una cosa, yo hago, yo hago esto. Hago así, porque, porque mi mente está diciendo, Dios mío, por favor, y yo, ajá. Te tengo una, te tengo una. La persona dice, dime que yo, por aquí es que escucho. No es por aquí, por aquí es que escucho. Ay, lo peor, bendito, ¿verdad? Pero esas personas, a lo mejor tienen problemitas. Entonces hay que mandarlos a, ¿verdad? Porque no es la boca, es aquí. Es como... Es definitivamente en el estómago. La boca es, bendito sea el Señor, la salida, la salida de la tubería. El problema es, abajo. Que tienen enciguitas, este, inflamaditas, y la sangre sale. Ok, vamos a cambiar el tema, porque voy a empezar a vomitar aquí, ya vivo. Ja, ja, ja. Tan bonito que iba esto. Es para que ustedes vean, que aquí vamos, de lo sublime, a lo más sublime. Ja, ja, ja. Mira, pero eso, estas son las conversaciones, que cuando estamos en mi casa, mis amigas, o las amistades, terminamos en eso, porque son cosas que, la gente no habla, pero da risa. Es correcto. Pero es la realidad. Pero disculpa que haya utilizado. Me hiciste llorar, pues yo ahora tengo que relajarme, ya. No vamos a hablar más de eso. Me parece fantástico. Eh, tú quieres compartir con la gente, tus redes sociales, para que sepan dónde conseguir más de ti, que tú estás buscando, un chicle para mí. Sí. Pero es para mí. Ay, puñales, soy yo que vuelo mal. Toma. Pero, tú estás, Pero soy yo que vuelo mal. Quiero compartir. Sí, tú me estás diciendo que yo vuelo mal, me cago en la madre que me parió. ¡Dios mío! Es que está volviendo mal. Señores, ustedes no lo saben, porque ustedes no se enteran, porque esto no es huelevisión. No, mentira. Yo voy a poner chicles, por si acaso. No, voy a masticar completo. tú vas a hacer otro hoy. No, mi amor, después de esto. Ah, no, pero te voy a decir una cosa. Esos chicles no me gustan. No. ¿Qué? Son bien fuertes. Estos son los chicles que tú respiras y te entra un airecito frío. Eso te mate cualquier germen, cualquier cosa, bacteria que haya, y eso está muerto hoy. Estos chicles, tú respiras, y te entra como un airecito frío por el fondillo, porque como que te lo limpia todo. Entonces, no. Porque eso es para abrir un bronquio. Estos son los negros. Estos son los negros. Sí, los negros. No los botes. Mira que yo soy maceta con los chicles. Ella no sabe que yo no... Ya me limpió, ya yo tengo hasta las fosas nasales limpias. Ok. Mira mis redes sociales. Ay, Dios mío, me siento que... Melina León, oficial, en Facebook y en Instagram. Twitter es Melina León uno, pero yo no uso Twitter. ¿Tú usas Twitter? Yo lo tengo automático con Instagram y ya está. Ah, eso lo voy a tener que hacer, porque es que yo a veces no escribo allá, pero sí, Melina León oficial. Estoy leyendo, estoy respirando este nuevo... Señores, el problema del aliento era yo. Ustedes disculpen, ustedes no se van a enterar porque allá no se huele, pero aquí sí. Melina, que es tan noble, ha tenido la gentileza de hacerme la pregunta, hacerme quedar en evidencia para entonces decirme, toma un chicle. Te voy dándote. No seas bobo. 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 Así que cuentas conmigo. Pero eso es como para bajar la corta pena. Exacto. Qué bueno. Espero que ustedes hayan disfrutado como hemos disfrutado. Y disculpen esto, ¿verdad? Porque de momento me olvidé de que estábamos grabando. Sí, pero es que la peste mía era tan grande. No, no tiene ninguna peste. Era como el ejemplo de lo que vas a hacer con tus amigos cuando pasen. Mira, José Carlos, es importante que... José Carlos... Ah, yo me estaba creando que le he petado la boca. No, 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 no. No, por favor. José Carlos es mi productor. Entonces, a partir de este momento, de ahora en adelante, cada podcast, cuando yo salga a buscar al invitado, me toca zumbar un chicle a la boca para estar... Yo quiero que tú sepas que yo tengo una caja de chicle en el carro. ¿Y está nueva? No, yo la uso. Estas mujeres... Esto es serio. Pensé que me parece que tú te comes. Porque yo siempre tengo la costumbre cuando me voy a un lugar echarme un chicle de menta a la boca para que mi boca huela bien. Claro. Pero, obviamente, hoy no lo hice. Entonces, esto me explotó en la cara. Gracias a un millón. Gracias a ti. Ha sido espectacular tenerte. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado y déjenme saber que ustedes piensan del olor en la boca de alguien porque, obviamente, ese es el tema de hoy. A Melina no le apesta la boca. No, no es que no me apeste. Bueno, no me apesta. Pero... Que quede claro. Pero que los olores son importantes para cuando tú vas a hablar con otra persona. You better believe it. Mantente, ¿verdad? Limpiecito y con buena higiene. O a distancia. O si sabes que no, que comiste. Pues habla directo al oído. Y le dices... O sea, lo menos posible. Hola, Pai. Señales, señales. Nada de comentarle de tu vida. Ok. Así como... Nos vemos después. Gente, muchas gracias. Espero que lo disfruten. Nos vemos en la próxima. Amén. Amén. Pensé que íbamos a hablar de la... La verdad. La verdad. Gracias.